vengo trabajando colaborando en pedir justicia ante los despojos de tierras por las empresas extractivas las hidroeléctricas las violaciones de derechos humanos que se nos han dado soy intérprete del idioma materno que si al castellano y esto me ha llevado a que yo esté criminalizada el ser intérprete venir a acompañar a comunidades a líderes comunitarios al acceso a la justicia fue así quienes las autoridades dígase policía ministerio público me han capturado un 17 de enero 2018 y en la cual tengo arresto domiciliario traigo tres años voy por cuatro años y y y y y